¡Oh, oh! ¡Vamos con palma! ¡Para todas las mujeres! Yo venía al mundo a borrar a las mujeres Y de mujeres he arreglado mi destino Aunque la luna, que conmigo han sido mujeres Todos en cambio me han llenado de cariño Porque en el momento que mi madre a los me diera Y me aludiar a cariños entre sus brazos Son para mí la mujer la vida entera Parte importante de mis dios por su fracaso Es la mujer divina, sé que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón con su presencia Y es una bella en el mar, ser como el feliz Con la mujer cuando se entrega sin pedida ni reserva Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro sin mente dominado Y como dice la canción, no llena el mundo Y un paro que por amor a la mujer no haya llorado ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! Real de los misterios Con su casa, con su casa, será su trayectoria Tiene la gracia de mandarnos alegría Pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz para su mujer la desergida Pues todavía en que vivimos la medicina Cualquier dolor con el venas se me grita Teniendo en frente las siluetas femeninas ¡Viva la mujer! A la mujer y no ser que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón con su presencia Y como dice la canción, no llena el mozo Y un paro que por amor a la mujer no haya llevado Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro sin mente dominado Y como dice la canción, ayer el bongo linda, goce por amor a la mujer, no haya llorado. Es la mujer divino, ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia. Y es para fe que en el casero vuelve a ir a la mujer, no se entrega sin medida ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro docentemente dominado. Y como dice la canción, ayer el bongo linda, goce por amor a la mujer, no haya llorado.